Tu que extiendes los cielos con la diestra de tu poder Tu que habitas en las aguas realizando tu querer Tu carruaje son las nubes sobre el viento es tu andar Como llamas de fuego tus ministros dormirás Tu cuidas de la tierra y jamás se moverá Cada monte, cada valle colocas en su lugar Tu que envías las fuentes que hoy sacian nuestra sed Y a los animales alimentas con poder Bendice alma mía, Dios, Dios mío Mucho te has engrandecido Te has estirado de gloria Ni de mal y licencia te cubres con la luz de tu amor Tu que reinas en los cielos con excelsa majestad Y en el universo reinas con la gloria celestial Si los astros te obedecen a la voz de tu mandar Quiero que hagas en mi vida tu perfecta voluntad Bendice alma mía, Dios, Dios mío Mucho te has engrandecido Te has estirado de gloria Y de mal y licencia te cubres con la luz de tu amor Bendice alma mía, Dios, Dios mío Mucho te has engrandecido Te has estirado de gloria Y de mal y licencia te cubres con la luz de tu amor Que cubres con la luz de tu amor Feliz sábado mis queridos hermanos Dios les bendiga ricamente Damos gracias a Dios nuevamente Porque nos da este hermoso privilegio Y este tiempo precioso Para tener el repaso de la lección 2 Donde estamos considerando el tema general Cómo interpretar las sagradas escrituras Esta semana nos ha tocado ver la temática Titulada El origen y la naturaleza de la Biblia Y como siempre lo hacemos Enfatizamos nuestro versículo de memoria Esperamos que se haya aprendido Por cada uno de nosotros Y en ese versículo de memoria Nosotros estamos transmitiendo Estamos experimentando la gran verdad Que hemos estudiado esta semana Por lo cual también nosotros sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando recibiste la palabra de Dios Que oíste de nosotros Dice la recibiste no como palabra de hombres Sino según es en verdad La palabra de Dios La cual actúa en vosotros Los creyentes Entonces en esta semana Vamos a como siempre lo hacemos En nuestro repaso de la lección A ver los tres puntos principales Que el contenido del estudio De la lección de esta semana Nos presentó Y vamos a ver cuáles son esos tres contenidos Pero antes de eso Queremos hacer algunas declaraciones Algunas preguntas que son básicas Y fundamentales para nuestro estudio La Biblia fue escrita por seres humanos Por personas humanas Sin embargo Decimos que ella es la palabra de Dios ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Cómo la Biblia expresa todo esto relacionado a que ella es la palabra de Dios? ¿Cuál es el proceso por medio del cual ella fue escrita? ¿Cómo ese mensaje recibido por los profetas fue tomado por los profetas? El Espíritu Santo inspiró a los profetas Los capacitó para que pusiesen el mensaje por escrito y llegase hasta nosotros Y a partir de este conocimiento ¿Cómo debemos aproximarnos a la Biblia para interpretarla correctamente? Estas son las preguntas y las declaraciones A las cuales encontramos respuesta Durante el estudio de esta semana Así que Vamos a ver cuáles son los tres aspectos fundamentales Los tres puntos principales Que nos presenta la lección de esta semana El primer punto Es el verbo de Dios Y la palabra de Dios Vamos a comenzar viendo El paralelismo que hay entre Cristo, el verbo encarnado El hijo de Dios Cuando se encarnó Cuando tomó un cuerpo humano Y la palabra escrita de Dios Luego en segundo lugar Vamos a ver el proceso De revelación Inspiración Y el proceso de la escritura De las sagradas escrituras De la Santa Biblia Y en tercer y último lugar Vamos a ver Cómo podemos interpretar con fe Las sagradas escrituras Y como lo hicimos la semana pasada Tenemos aquí algunas vistas Que queremos usar Para que el proceso del repaso De la lección Juntamente con ustedes Pueda ser un proceso Dinámico De interacción Entre ustedes como alumnos Y su servidor Que está proporcionando El repaso de la lección Vamos a comenzar Con el primer aspecto Del repaso de esta semana Que es el verbo de Dios Y la palabra de Dios Cuando leemos En el Evangelio según San Juan Capítulo número 1 En el versículo 1 Encontramos las siguientes Palabras Dice En el principio Estamos leyendo De la Reina Valera 1995 En el principio Era el verbo El verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Es interesante Que si leemos Ese mismo versículo En la versión dinámica Dios habla hoy Noten Cómo se expresan Estas palabras Dice En el principio Ya existía La palabra Por eso es una versión Dinámica Porque trata de poner Los pensamientos Bíblicos Originales En un lenguaje Mucho más moderno Más contemporáneo Que las personas Actualmente Puedan captar Ese mensaje Dice En el principio Ya existía La palabra Y aquel Que es la palabra Estaba con Dios Y era Dios Así que La versión dinámica Dios habla hoy Nos pone Ese paralelismo Entre la Biblia Escrita Y entre Cristo Que es el verbo De Dios Y que aquí Se le llama La palabra Se hace una traducción Mucho más Contemporal Luego en el Versículo 14 Del mismo capítulo 1 De San Juan Dice Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Llenos de gracia Y de verdad Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito Del Padre Dice que el verbo Después que se encarnó Vino a morar Con nosotros Aquí en la tierra Aquí donde se cumple La promesa bíblica Que Jesucristo Es Emanuel Dios Con nosotros Y es interesante Que cuando leemos Este versículo En español Si lo Hubiéramos El idioma Original Lo que nos está Diciendo Que Jesús Vino y puso Su tabernáculo Aquí En la tierra Igual como Moisés Hizo en la antigüedad Que Dios Le ordenó Construir El tabernáculo Del desierto Y cuando lo edificó Entonces lo levantó A vista De todo el pueblo Pues esa misma Acción del antiguo Testamento Del tabernáculo El desierto Donde el pueblo Ahora podía ver Que allí estaba La presencia De Dios Eso es lo que está Diciendo Juan En su evangelio Que Jesús Se encarnó Pero al encarnarse Lo que significó Es que el vino Y puso su santuario Su tabernáculo Aquí Con nosotros Los seres humanos Y entonces Cuando hablamos De la encarnación De Cristo Y la comparamos Con lo Comparamos a Jesús Con la palabra De Dios Nos damos cuenta Que a Jesús Juan lo presenta Como la palabra Encarnada De Dios Hay un paralelo Entre Cristo Y las sagradas Escrituras Y vamos a ver En qué consiste Ese paralelo En primer lugar Podemos decir Que la Palabra escrita De Dios Y el verbo Encarnado Ambos Tienen Un origen Sobrenatural Un origen Celestial O sea Ambos Nacen De la obra Del Espíritu Santo Jesús fue Concebido En el vientre De María De una manera Milagrosa Sobrenatural Y la Biblia También Extraída Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Llaman Los profetas Y el Espíritu Santo Actúa Sobrenaturalmente Otorgando Revelando El mensaje De Dios A estos Profetas En segundo lugar Dice la Biblia Que ambos Combinan Lo divino Con lo humano Tanto en la Biblia Como en Jesús Tenemos El aspecto Divino Porque Jesús Cuando vino A la tierra No dejó No dejó De ser Dios Continuó Siendo Dios Lo que la Biblia Nos enseña Es que Él no Utilizó Su divinidad A su favor Tanto la Biblia Como Jesús Tienen su origen En el Espíritu Santo En el cielo Pero también El elemento humano Está presente Jesús Tuvo un cuerpo Humano Un cuerpo Que al igual Que el cuerpo De nosotros Se cansa Se agota Le da hambre Es un cuerpo Que tiene que descansar Para recuperar Las fuerzas Perdidas Por el trabajo Y las actividades Diarias Un cuerpo Que se puede Enfermar Un cuerpo Que Igual Que el de nosotros Tenía Las mismas Experiencias Humanas Y la Biblia También Tiene un elemento Humano Dios en su amor Llama a los profetas Seres humanos Y les da su mensaje Para que puedan Transmitirlo A su pueblo Así que tenemos En la Biblia Y en Jesús Una combinación Tanto del elemento Humano Como del elemento Divino En tercer lugar La obra De ambos Tanto la obra De Cristo Como la obra De la palabra De Dios Abarcan A toda La humanidad Su propósito Es traer Salvación A los seres humanos La Biblia Nos presenta El mensaje Revelado De Dios De cómo Podemos Salvarnos Qué camino Hay que tomar Para ser Salvos Y Jesús Dice en San Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Así que ambos Tienen que Ver con la humanidad En su totalidad En cuarto lugar Ambos surgieron En un momento En un tiempo Específico De la historia También surgieron En una cultura Determinada Jesús A un determinismo A una determinación Histórica Y es por eso Que Jesús Sigue siendo Relevante Para nosotros Los seres humanos Igual que la Biblia La Biblia También surgió En un tiempo En un tiempo Específico En una cultura Específica Pero el tiempo Y el espacio No han Limitado La función De las Sagradas Escrituras Por eso La Biblia Sigue siendo Relevante E importante Para nosotros Los seres humanos En el día Actual Luego En quinto lugar Dice la Biblia Que ambos Jesús Y la Biblia Han descendido Al nivel humano Para que su mensaje Pueda ser Claramente Entendido Jesús Bajó de los cielos Se encarnó Vivió Con los hombres Para brindar Su mensaje Y lo mismo Ha hecho Dios Con su palabra La ha traído Del cielo Y la ha puesto En lenguaje humano Para que usted Y yo Podamos comprender Ese mensaje Y podamos recibir El beneficio De la salvación De ese mensaje La Biblia Nos sigue diciendo También Que Aunque hay un Paralelismo Entre Cristo Y las sagradas Escrituras Tenemos que tener Cuidado al hacer La comparación Porque también Hay diferencias La Biblia No es una Encarnación De la persona De Dios Como lo es Jesús Ni tampoco La Biblia Puede ser Adorada Como nosotros Podemos adorar A Cristo Sino que La Biblia Cumple la función De dar Testimonio De Jesús Para que nosotros Podamos llegar A conocer Esto nos ayuda Entonces A completar Lo que es El primer Aspecto De el repaso De la lección De esta semana Tanto Tanto el verbo Encarnado Cristo Jesús Y la palabra Escrita De Dios Tienen un Paralelismo Semejante Y vimos Vimos Las cinco Razones Fundamentales Por las cuales Nosotros Hemos visto Ese paralelismo En la palabra De Dios Vamos Al segundo Aspecto Al segundo Punto Fundamental De esta semana Vamos a ver El proceso De revelación E inspiración Y el proceso De la escritura De la palabra De Dios Y para eso Antes de entrar A lo que estudiamos Con el Con el proceso De revelación Inspiración Y escritura Permítame Dar algunos Detalles extras Que nos van a ayudar A ver Cuán importante Es comprender Cuál es El proceso Verdadero De inspiración Que presenta La Biblia Porque durante Los primeros días Del estudio De esta semana Vimos Que dependiendo Que concepto Nosotros tengamos De revelación Inspiración Así va a ser Nuestro acercamiento A la Biblia Y nosotros sabemos La historia nos cuenta Que hasta la revolución Francesa La iglesia Era la última Palabra Para los seres Humanos La iglesia Decía A los seres Humanos Cómo eran Las realidades De la vida Humana Al punto Que nosotros Sabemos Que en la edad Media Había un Gran error Astronómico Donde se pensaba Que la tierra Era el centro De nuestro sistema Planetario Y aquellos Que se atrevieron A desafiar Esa verdad Equivocada Fueron Perseguidos Por la iglesia Pero cuando Llegamos Al año 1789 Se da Un suceso Social Que cambia Aún La manera De pensar De los seres Humanos Comenzamos A tener La revolución Francés Y entre 1789 Y 1799 Se tuvo El desarrollo De esa revolución Francés ¿Por qué le estoy Hablando La revolución Francesa? Porque durante O la revolución Francesa Fue la que abrió Las puertas Para que En el pensamiento Cristiano Dentro De la iglesia Cristiana Se estableciese Un enfoque Relacionado Con la inspiración De la biblia Es lo que conocemos Como la alta crítica La alta crítica Comenzó A enseñar A finales Del siglo 17 A principio Del siglo 18 Que la biblia No tenía Un origen Sobrenatural Y eso se fundamentaba Sobre tres principios Que forman Parte de la filosofía De la posición De inspiración En relación O en el campo De la alta crítica Estos principios Son el principio De la analogía El principio De la correlación Y el principio Crítico Y en palabras Sencillas ¿Qué significa eso? En el principio De la analogía Se nos dice Que La experiencia En el presente Es lo que determina La experiencia Del pasado Lo que no sucede Hoy No ha sucedido En el pasado Ese es el primer principio El principio De analogía El segundo principio El principio De la correlación Es Que la historia Se entiende Como una Unidad Y como es una unidad Se niega Que en el pasado Dios Dios haya actuado Sobrenaturalmente En la historia Humana Por lo tanto Si Dios No ha actuado Sobrenaturalmente En la historia Humana Entonces No podemos hablar Que hubo milagros Ni actos Portentosos De Dios De Dios En el pasado Y el tercer punto El punto De la crítica Enseña Que la Biblia Debe ser observada Como un documento Literario Igual Que los que se produjeron En la antigüedad Igual que el Quijote De la Mancha Igual que Romeo y Julieta De William Shakespeare Y entonces A la Biblia Hay que hacerle El mismo análisis Literario Que se le ha hecho A estas grandes obras Negando Su origen divino Ahora Es interesante ver Que Esta Revolución Francesa Noten En En qué año Se dio El desarrollo De la Revolución Francesa 1789 A 1799 Y si hacemos Memoria De lo que estudiamos Hace unas semanas Atrás En el trimestre Pasado Nosotros Repasamos Cuando estudiamos Los capítulos 7 Al capítulo 12 Del libro De Daniel Que el tiempo Del fin La profecía Establece Comienza En 1798 Así que A la par Que Dios Está trabajando Para que la profecía Bíblica Se cumpla Al pie De la letra El diablo También está Trabajando Para quitar La autoridad Y el poder Sobre la palabra De Dios Esta posición Del alta Crítica Produjo Una reacción Aproximadamente En el año 1910 Comenzó A darse Un movimiento Que se ha llamado En la historia Cristiana El fundamentalismo Cristiano La iglesia Presbiteriana Comenzó A establecer Que debía Ser como fundamento De la fe cristiana Los cinco pilares Fundamentales Para esa fe cristiana Y entonces Se comenzó A predicar Y enseñar Que la inspiración De la Biblia Era por el Espíritu Santo Y que por eso La escritura Tenía infabilidad Como resultado De esa inspiración Se habló Del nacimiento De Cristo En el seno De una virgen La creencia De que la muerte De Cristo Había sido Cierta y verdadera Que su resurrección Corporal Había sido Cierta y verdadera Y que los milagros De Jesús Eran reales Eran verdaderos Históricamente Hablando Ahora Cuando usted ve El primer punto La inspiración Que presentó Este fundamentalismo Cristiano Usted era Pero pastor Suena bíblico Si pareciera Que suena bíblico Claro La inspiración De la Biblia Viene del Espíritu Santo Pero esta posición Que fue una reacción Al movimiento De la alta crítica Nos lleva entonces Al extremo contrario Donde ahora Ellos comenzaron A enseñar Que las palabras Que escribieron Los profetas En las sagradas escrituras Eran Son palabras Que son inspiradas Entonces El énfasis Está en las palabras Y como es Un mensaje inspirado Entonces Esas palabras Son infalibles Y son sin error Hay inerrancia En las escrituras Pero Eso nos hace Pensar un poco Y meditar un poco Porque cuando comenzamos A ver Los diferentes manuscritos Que tenemos Del Nuevo Testamento Porque Hemos dicho En el pasado Que nosotros No tenemos Las copias Originales Los escritos Originales Que fueron Presentados Por los apóstoles Tenemos copias De copias Algunas más Antiguas Que otras Otras más Tempranas En la historia Y cuando nosotros Comparamos Esa inmensidad De manuscritos De papiros De unciales Obra que los eruditos Ya han hecho Se han encontrado Que hay una serie De variaciones En el mensaje bíblico Y si nosotros Creemos En esta posición Que se le denomina La inspiración verbal Que las palabras Son las inspiradas Llegamos a tener problemas Cuando comenzamos A hacer este análisis Entonces Que creemos nosotros Como adventistas Del séptimo día Y antes de pasar Al punto Permítame darle Una advertencia Esta Inspiración verbal Lleva a otra Posición equivocada De la Biblia Y es Una lectura Literal De la palabra De Dios Que significa eso Que la Biblia Se toma Tal como se lee Y no Se toma en cuenta Ni el contexto Histórico Ni geográfico Ni social De la escritura Por eso Es que hoy en día Una inmensidad De cristianos Creen en el infierno Como el lugar De tormento eterno Porque Cuando leen En la Biblia La traducción Incorrecta De palabras Hebreas y griegas Como Sheol Como Hades Geena Y que se le ha traducido Malamente Como infierno Y a eso Unimos La idea De la filosofía Platónica Que el hombre Tiene un alma Inmortal Dentro de sí Aparte del cuerpo Eso ha llevado A muchas iglesias Con esta lectura Literal De la Biblia A tener una posición Equivocada Gracias a Dios Sabemos que no hay No hay un infierno Eterno Todavía el infierno No está en acción Sino que será Después De la Bajada De la Nueva Jerusalén Después del Milenio Bíblico Cuando el Señor Venga a Realizar la fase Ejecutiva Del juicio Divino Pero esos mismos Que están hoy en día Leyendo La escritura En forma literal Que hoy en día Son cristianos Y que Apocalipsis 13 Los presenta Como Los corderos Que están hablando Mansamente Dice la profecía Que dentro de muy poco tiempo Los mismos Se van a levantar Con la misma Escritura Escrituras Con ese mismo Enfoque literal Y van a acusar Al pueblo De Dios Porque se va A establecer Que hay que guardar Del domingo En lugar del sábado Posición Que no está En la Biblia Y que viene De una lectura Literal De la palabra De Dios Y entonces El cordero Que habla suave Pronto Se va a convertir En el cordero Que habla Como dragón Y tenemos que orar Porque ese tiempo Está muy cercano Pero que creemos Nosotros Como adventistas Del séptimo día Pues creemos Que Dios reveló Su palabra A los profetas Como dice Amos 37 Dios No hará nada Sin que revele Primero su secreto A sus siervos Los profetas Entonces El Espíritu Santo Trae el mensaje A los profetas Se los revela Les hace conocer Ese mensaje A los profetas Y entonces Los capacita Y aquí es donde viene La segunda parte Del proceso Comienza con la revelación Luego sigue Con el proceso De la inspiración Porque dice la Biblia En 2 Timoteo 3.16 Que todas La escritura Es inspirada Por Dios Y según De Pedro 1.21 Leímos En el estudio Que los santos Hombres Hablaron Siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Así que Como el Espíritu Santo Ha inspirado A los profetas Eso ha dado Unidad Al mensaje De la Biblia Aunque son Una diversidad De autores Como estudiamos La semana pasada El mensaje De Dios Tiene armonía Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Y aquí es donde Viene entonces Nuestro punto En relación Al proceso De la inspiración Hemos estudiado Esta semana Que Dios Puede En primer lugar Darle al profeta Un sueño Una visión Ahí es donde Le revela El mensaje Luego El Espíritu Santo Viene Y guía Al profeta Viene A la vida Del profeta Lo inspira ¿Qué significa eso? Que lo capacita En ese proceso De poder Redactar Buscar Las mejores Palabras Para transmitir Por escrito Ese mensaje Y hacerlo llegar A los oyentes O como fue En el caso de Lucas Dice la Biblia Que Lucas No recibió Un sueño Una visión Sino que Él diligentemente Se puso A investigar Otros documentos Y en ese proceso El Espíritu Santo Lo guió Para que escogiera Seleccionara El mejor material Y que luego Pudiese escribir El Evangelio De San Lucas Y esto hace Que la Biblia Aunque Que sea Un libro Variado Porque cada autor Expresa la verdad divina De una manera diferente De acuerdo a su Contexto personal Haya unidad Y armonía En el mensaje De la palabra De Dios Y finalmente Entonces Tenemos Que Dios Entonces da la orden A los profetas Que escriban El mensaje Dios le dijo Jeremías Escribe en un libro Todas las palabras Que te he hablado Jeremías 32 Y por qué se escribió Porque lo que se escribe No se olvida Puede ser repasado Puede ser memorizado Puede ser conservado Para luego ser compartido Copiado y compartido Con otras personas No Es accesible A muchas personas Y hoy en día Que tenemos Imprentas modernas Pues Todo el mundo Tiene la oportunidad De tener un ejemplar Impreso De la palabra de Dios O puede tener En su teléfono Inteligente O en su Tableta Electrónica O en su Computadora La palabra de Dios Así que Por esa razón Dios dio la orden Que la Biblia Fuera escrita Para que entonces Podamos tener Ese mensaje Revelado De Dios Dice Elena G. de White De Mensajes Electos Tomo 1 Página 22 Las escrituras Fueron dadas A los hombres No en una cadena Continua De declaraciones Ininterrumpidas Sino que Parte Tras parte A través De generaciones Sucesivas A medida Que Dios En su providencia Veía una oportunidad Adecuada Para impresionar A los hombres En varios tiempos Y en diversos lugares Los hombres Escribieron a medida Que fueron movidos Por el Espíritu Santo Vamos a avanzar Dice No son las palabras De la Biblia Las inspiradas Siguiendo en el mismo libro Ahora en la página 24 Sino los hombres Son los que fueron Inspirados La inspiración No obra en las palabras Del hombre Ni en sus expresiones Sino que En el hombre mismo Que está imbuido Con pensamientos Bajo la influencia Del Espíritu Santo Pero las palabras Reciben la impresión De la mente individual La mente divina Es difundida La mente Y la voluntad divina Se combinan Con la mente Y la voluntad humanas De ese modo Las declaraciones Del hombre Llegan a ser La santa Palabra De Dios Yo digo Alabado sea el Señor Y pasemos entonces Al tercer y último punto Para que en estos minutos Finales Podamos ver Cómo interpretar La Biblia Con fe Para poder Acercarnos a la Biblia Dice El apóstol Pedro Tenemos que entender Que esas profecías Bíblicas No son de interpretación Privada La Biblia No puede ser estudiada O interpretada Como se estudia Cualquier libro Como la alta crítica Nos quiere dar A entender Cómo pues Debemos interpretar La Biblia Debemos acercarnos A ella Como lo que es La palabra de Dios Y para ello Es necesaria La fe Como dice Hebreos 11 6 Entendiendo Primero esto Que ninguna profecía Enfatiza el apóstol Pedro Es de interpretación Privada Debemos dejar Que el Espíritu Santo Que fue el que Inspiró a los profetas Ilumine nuestra mente Nuestras vidas Para que nosotros También podamos leer Correctamente La palabra de Dios Por eso La lectura De la Biblia Y el estudio De la Biblia Jamás Se puede dar Sin que antes Oremos Pidiendo la iluminación Del Espíritu Santo Para que él nos guíe Por el camino correcto De la interpretación Aquí tenemos La creencia fundamental De nosotros Como aventistas Del séptimo día No la vamos a leer Es nuestra creencia fundamental Número uno Donde expresamos Entonces Nuestra fe En ese proceso De revelación Inspiración Escritura Y estudio Iluminación De las sagradas Escrituras Vamos a terminar En esta ocasión Leyendo Este último Pensamiento De la hermana Helena G. de White Que encontramos En Palabras de Vida El Gran Maestro En la página 39 Dice así El conocimiento De la verdad Depende No tanto De la fuerza Intelectual Como de la pureza De un propósito La sencillez De una fe Viviente Y confirmada Los ángeles De Dios Se acercan A los que Con humildad De corazón Buscan la dirección Divina Se le da El Espíritu Santo Para abrirles Los ricos Tesoros De la verdad Divina Que Dios Nos bendiga Mis queridos hermanos Y amigos Y que al acercarnos A la Biblia Podamos hacerlo Con espíritu humilde Con hambre En el corazón De saber La verdad De Dios Y guiados Por el Espíritu Santo Feliz sábado Y que la paz del cielo Sea con cada uno De ustedes Durante este santo día Yo tengo un creador Él me formó Él me formó Y desde la eternidad Mi vida redimió Él me conoce Él sabe Él ve en mis lágrimas Y escucha mi llamar Yo tengo un padre Yo tengo un padre Y suyo soy No importa donde esté A su lado voy Él me conoce Él me conoce Él sabe Él sabe En mi pensar Él ve en mis lágrimas Y escucha mi llamar Él ve en mis lágrimas Él me conoce Él sabe Él ve en mí Él ve en mis lágrimas Él ve en mis lágrimas Él ve en mis lágrimas Y escucha mi llamar Él ve en mis lágrimas Él ve en mis lágrimas En mí pensar, en ver mis lágrimas y escucha a mí llamar, y escucha a mí llamar. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar, a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Ven amiguito, nos vamos a sentar, y ven calladitos estar, prestand atención en adoración. La historia para hoy se titula Muy Limpios. Y vamos a leer también nuestro versículo para hoy, que se encuentra en el libro de Isaías. Busca tu Biblia, el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que dice de la siguiente forma. Bueno, ya te puedes fijar de qué vamos a hablar hoy. Nuestra historia para hoy tiene un personaje muy especial. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús estuvo rodeado de muchas personas, muchas, muchas personas que les gustaba estar con ellos. Pero había un personaje muy especial. Y este personaje era así de pequeñito. Mentira, era un poquito más grande. Pero era muy pequeño. Este personaje hacía cosas que a Dios no les, a Jesús no le agradaba. Y hoy te traigo la historia de un hombre que era cobrador de impuestos. Miremos lo que nos dice el espíritu de profecía acerca de lo que era este personaje. Ahí en la diapositiva podrás ver qué cosa hacía este personaje. Dice que probablemente las otras personas que vivían allí en Rico no querían mucho a este personaje. Y por supuesto que ya debes saber a esta hora quién era este personaje. Saqueo. Porque él les cobraba los impuestos. Saqueo mandaba parte del dinero al gobierno. Pero tú sabes, amiguito, que hacía la otra parte. Él se la guardaba en sus bolsillos. Bien, hoy te quiero decir que Saqueo se hizo muy rico y tenía mucho dinero. Pero esto también lo hizo a él un hombre duro de corazón. El espíritu de profecía, o sea, nuestra hermana Elena G. de Uruguay, dice que Saqueo había escuchado hablar de Jesús. Él había escuchado que Jesús predicaba sobre el arrepentimiento. Y la Biblia también nos cuenta cómo él había escuchado hablar a Juan Bautista acerca de Jesús. Te quiero contar en este momento que Saqueo escuchó que Jesús pasaría por su pueblo. Y cuando Jesús pasa por nuestro pueblo, cuando Jesús pasa por nuestras vidas, nosotros no podemos olvidar lo que Jesús va a hacer con nosotros. Así que Saqueo escuchó el rumor de que Jesús venía y iba a pasar por su pueblo. Sabes que mi amiguito, Saqueo era tan pequeñito, que no podía, él no podía meterse entre las personas porque era pequeñito. Así que Saqueo hizo un plan maestro. Él decidió treparse, mira aquí tengo un árbol, él decidió treparse a un árbol. Y vamos a ver cómo Saqueo subió a aquel árbol. Observa mi corazón. Aquí vemos cómo Saqueo va subiendo al árbol, preparándose. Sí, mi querido amiguito, preparándose para el encuentro con Jesús. Allí estuvo Saqueo, trepadito en el árbol hasta ver pasar a Jesús. Y Jesús en ese momento estaba predicando sobre el arrepentimiento. La Biblia nos dice que Saqueo no podía dejar de escuchar al maestro. Quiero mostrarte un poquito acerca de lo que es el pecado, de lo que es Jesús y de cómo su sangre salvadora hace realidad nuestros pecados. Cómo hace que tú y yo quedemos limpiecitos. Porque Saqueo era un hombre pecador. Se había convertido en pecador porque él era muy, muy avaro. O sea, tenía mucho dinero y no lo quería compartir con nadie. Te voy a presentar esta historia con este hermoso ejemplo, que es muy corto pero muy significativo para nosotros, amiguitos. Primero te voy a presentar a Jesús, porque Jesús pasa por nuestras vidas. Este es Jesús. Luego te voy a presentar lo que nosotros somos, el pecado. Este es el pecado. Y luego te voy a presentar la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bien, teniendo ya estos tres ejemplos, quiero decirte que vamos a hacer un cortito experimento que nos va a demostrar lo que la sangre de Jesús hace por nosotros. Bien, vamos a tomar la sangre de Jesús y la vamos a poner en el pecado. ¿Sí? La vamos a poner en el pecado. Observa bien, mi querido amiguito. Allí estamos viendo cómo la sangre de Jesús va transformando nuestras vidas hasta dejarlas blanquita. Ahora, solo la sangre de Jesús, solo la vida de Jesús puede hacer que nuestros pecados, como dice el versículo, se vuelvan blancos como la blanca lana. Nunca olvides esta. Nunca olvides esta experiencia. Si el pecado fuera rojo como el carmesí, como la blanca lana quedará cuando la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Solo una cosa debemos hacer, aceptar a Jesús. La historia de saqueo en la Biblia cuenta que saqueo solamente tenía que hacer algo muy importante. Saqueo debía, mis queridos amiguitos, saqueo debía escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Él debía escuchar la voz de Dios. Te pregunto, ¿has tú escuchado la voz de Dios? Quizás cuando te dice, no te metas en problema. Quizás cuando te dice, no digas mentira. Quizás cuando Jesús te habla, que debes compartir con otros lo poco que tú tienes. En estos momentos en que nuestro país, mi querido amiguito, se encuentra con muchas dificultades, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Así que, saqueo, como ya les dije, se había trepado al árbol. Y ahora, Jesús venía en camino. Y si tú ves, en esta imagen, Jesús observa hacia el árbol. Porque eso hace Jesús. Jesús nos mira. Jesús nos observa. Jesús escucha nuestras peticiones. Y ahora, cuando Jesús ya estaba más cerca de Jerico, y del árbol donde estaba trepado, saqueo, que era un árbol muy, pero muy grande, Jesús le dice, saqueo, baja, que hoy va a llegar la salvación a tu casa. Voy a ir a estar contigo en tu casa. ¡Qué oportunidad más linda la de saqueo! Y así, de esa manera, saqueo, baja del árbol, mi querido abiguito, saqueo, baja lo más pronto posible del árbol para estar cerquita de su amado maestro. Cuando Jesús pasa por nuestras vidas, cuando Jesús está cerca de nuestras vidas, nada es en vano. Jesús pasa para sanar, Jesús pasa para limpiar, Jesús pasa para restaurar mi querido adulto. Y por eso, en esta mañana, yo quiero que tú sepas que después que Jesús se fue de la casa de saqueo, Jesús le dijo, ha venido la salvación a tu casa. En esta casa, la salvación ha llegado. ¿Quieres tú, mi querido amiguito, que la salvación llegue a tu casa? Entonces, permítale a Jesús limpiar tus pecados con su sangre preciosa que ya derramó en la cruz del Calvario. Y solo debes decirle en esta mañana, Jesús, acepto que vengas a mi casa, a mi corazón, que inundes mi mente y lleves mi vida de todas tus beneficios. Entonces, quiero decirte que todavía tengo un texto más para ti y es el regalo de esta mañana para todos mis niños. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18, 27. A todos les deseo un lindo sábado y que la pasen junto en la compañía de nuestro amigo Jesús. ¡Chao! Saqueo el nombrecito así, pequeñito en verdad. Entonces, el ausicón no lo subió para poder ver a Jesús. El salvador le dio allí y su riendo se acercó y le dijo, Saqueo, baja ya, pues a tu casa voy a ir, pues a tu casa voy a ir. Saqueo no olvidará el día que Jesús estuvo allí. El Señor llenó su corazón y fue siempre muy feliz. Un hombre muy feliz. La palabra llena, que a ti, que a ti, que a tu casa voy a ir. Sin a ti, llenó su corazón. Malcomsal 3. Ya que santo 9. La겠다 acrícala. La verdad llena, que a ti, que a ti, que a ti, que a ti, storé que a ti, que a ti. Pajestad de autoridad real Sobre el Señor nuestro gran Rey Cristo Jesús Exaltad, magníficad su santo nombre Alabad, gloríficad a Cristo el Rey Pajestad, gloria a su majestad Pues Él murió, resucitó y es el Rey Feliz sábado mis hermanos y amigos Es para nosotros un privilegio el poder compartir Este culto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores En medio de las circunstancias en que estamos viviendo Recuerden hermanos Mientras seguimos las indicaciones del gobierno Debemos permanecer en casa Pero allí en la comodidad de tu casa Esperamos que saques este tiempo para adorar Este sábado es día de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores Y el estudio de su palabra sea de edificación Y allí mismo en tu hogar vamos a pedir la bendición del cielo Para este culto de adoración al Rey de Reyes Que vive por los siglos Padre gracias, muchas gracias Por la oportunidad que tenemos de adorarte Invocamos tu presencia, tu dirección y tu fortaleza En el nombre de Jesús Amén Seguiremos alabando el nombre de Dios Con el himno 156 A Cristo coronar A Cristo coronar Divino salvador Sentado en alta majestad Es digno de adoración al Rey de gloria y paz Al Rey de gloria y paz Nuestro amor Al triunfante celebrar glorioso vencedor Potente Rey de paz El triunfo consumó Y por su muerte en la cruz Y por su muerte en la cruz Su grande amor Su gran amor A Cristo coronar Señor de vida y luz Con alabanzas proclaman Los triunfos de la cruz A Él pues adoran Señor de salvación Por el templo de duda De todo corazón Continuamos hermanos adorando al Señor en este sábado glorioso No importa donde estés Nuestro Señor está contigo en tu hogar Busquemos en la palabra de Dios Romanos capítulo 15 versículo 4 La carta a los romanos capítulo 15 versículo 4 Y dice la revelación divina Las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza Que Dios bendiga a los que escuchan Y ponen en práctica Su santa palabra Quiero invitarte ahora A que doblemos nuestras rodillas Donde quiera que estés Y que podamos comunicarnos Con nuestro Dios y creador Oremos Padre eterno Tu pueblo se presenta ante ti Como luces A través de toda esta ciudad Queremos que tú nos visites Y que al escuchar este mensaje Y al participar de este culto divino Usted sea con cada hogar Con cada familia Con cada hermano que está solo en este momento Y le permita sentir la presencia Del Todopoderoso Su presencia Como un acto de amor y misericordia Para con nosotros Padre proteja nuestro país Proteja cada una de las vidas Que rodean a tus hijos Permita que esos hermanos Que están hoy Junto a otros sirviendo En el servicio de salud Sistemas de transporte Y servicios públicos También en la seguridad pública Puedan tener Un muro de seguridad Para que ellos sepan Que hay un Dios Que los protege Y los ama Por la labor que están realizando A favor de otros En esta mañana Señor Presentamos Nuestra vida Con el deseo De que usted Nos llene De su presencia Que podamos darle a conocer Y que en medio de la cuarentena Aunque nos quedemos en casa Brillemos De tal forma Que la oscuridad Se desvanezca Porque nuestro hogar Se convierta En un foco de luz Para las personas Que nos rodean Guíenos Señor En este día Y que su gran amor Nos hable a través De su palabra Para que seamos Fortalecidos Y reconfortados En el nombre de Jesús Amén Amén Bien Feliz sábado Para todos Queridos hermanos Estamos contentos Por esta oportunidad Que el Señor nos ha brindado Hay un pensamiento En la Biblia En 1 Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Que dice No ha sobrevinido Ninguna tentación Que no sea común A los hombres Y fiel es Dios Que nos permitirá Que vosotros No seáis tentado Más allá De lo que podáis soportar Sino que con la tentación Proberá también La vía de escape A fin de que podáis Resistirla Este versículo Nos dice que tenemos Un Dios fiel con nosotros Un Dios que nos dará La victoria Un Dios que nos dará La llave para poder salir De nuestras tentaciones Así como Dios Es fiel con nosotros Nosotros también Tenemos que ser fiel Con Dios He estado caminando Algunas casas De mi distrito Y los hermanos Me comentan Pastor Tenemos sobreabundancia De comida En un momento de crisis Dios lo ha bendecido En gran manera Dios siempre ha sido fiel Dios es bueno Todo el tiempo Y esta es una oportunidad Bonita Querida familia Para que nos reunamos En familia Valga la redundancia Y podamos Adorar a Dios Con nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Hay una manera electrónica La cual Vamos a pasar Para que usted también Pueda ver Como de manera virtual Puede devolverle al Señor Lo que le pertenece Para mejorar el sistema De adoración En familia La asociación metropolitana Ha puesto a su disposición El sobre digital Para su óptimo uso Le recomendamos Los siguientes pasos Antes de llenar Antes de llenar el sobre Hacer la transferencia bancaria Para consultar la cuenta Transferir Contacte a su tesorero O pastor Luego descargue la aplicación Adobe Acrobat Reader Disponible en Google Play Y App Store El tesorero O el pastor De su iglesia Le enviará El sobre digital Vía WhatsApp Al recibirlo Debe abrirlo En la aplicación Antes mencionada Si no ha iniciado sesión Favor de hacerlo Llenar el sobre digital Gracias por ver el video Importante colocar el número De la transacción O bien puede enviar al tesorero Una foto de la transferencia adjunta Luego de llenar el sobre Presiona la opción de compartir Y luego compartir una copia Escoge la opción Vía WhatsApp Y se la envía Al tesorero De la iglesia Si a usted Se le hace difícil Devolver el diezmo Y las ofrendas A través de la manera virtual También la puede hacer De la manera clásica Agarra su sobre de diezmo Y ofrenda Pone su diezmo Su ofrenda Su aporte Si va a aportar A la radio Y luego Usted lo pone En un lugar especial Junto con su familia Y el pastor De su iglesia Se encargará entonces De buscar esos diezmos Y esas ofrendas Entonces Ahí juntos Vamos a cantar La adoración de Cristo Y adoremos al Señor Con nuestros diezmos Y nuestras ofrendas La bendición de Cristo La disfrutamos hoy El diezmo y la ofrenda A Cristo yo le doy Pues lo devuelvo siempre Con fe y con amor Pues Cristo me ha salvado Me da fuerza y valor Se siente paz Y bendición Cuando entramos Al Dios de amor Yo tengo paz Y soy feliz Cuando devuelvo El diezmo aquí Si Cristo ha prometido Hay que confiar en Él Él quita el egoísmo Lo que hay en nuestro ser Para salvar a otros Es una bendición Y así llevar al mundo La gracia y el perdón Se siente paz Y bendición Cuando entramos Al Dios de amor Yo tengo paz Y soy feliz Cuando devuelvo Cuando devuelvo El diezmo aquí Con mucha reverencia Devuelvo a mi Señor El diezmo y la ofrenda Como un acto de amor Pues Él ha prometido De todo corazón Y ahora yo disfruto De su gran bendición Se siente paz Se siente paz Y bendición Cuando honramos Al Dios de amor Yo tengo paz Y soy feliz Cuando devuelvo El diezmo aquí Vamos a arrodillarnos Y vamos a orar Querido Padre Que estás en las alturas De los cielos Te damos muchas gracias Señor Porque tú has sido fiel Con nosotros Te damos gracias Señor Porque no has dado Más de lo que necesitamos Y Señor Nuestra manera De agradecerte De devolverte A ti Lo que pertenece Es a través De nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Sabemos Señor Que estos recursos Son utilizados Para la predicación De tu evangelio Y sabemos Señor Que debemos hacerlo Apresuradamente Para que tú vengas Por segunda vez Bendice Señor El resto de dinero Que le queda A cada uno De los hermanos De los amigos Que nos están escuchando Multiplícaselo Señor Y te pedimos Padre Que tú puedas estar Con nosotros En todo momento Gracias Señor Por tu bendición Hacia tu pueblo Gracias Señor Por tu bendición Hacia cada persona fiel Y gracias Señor Por acompañarnos Todas estas cosas Te las pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Hermanos y amigos En este Santo Sábado Es para nosotros Un privilegio El poder abrir La palabra de Dios Y poder compartir Este mensaje De fe y esperanza Por ello Hemos invitado En esta oportunidad Para que presente La palabra de Dios Al Pastor Demetrio Aguilar Esperando que Dios pueda Hablar a través De él Y esas palabras Fortalezcan nuestra fe En Jesús Nuestro amado Salvador Muchas gracias A la asociación Por la invitación Esta mañana De poder compartir La palabra del Señor Queremos invitarte Para que ahí Donde estás Junto a tu familia Puedas inclinar la cabeza Unirte en oración Para iniciar El estudio De la palabra de Dios En este sábado Día del Señor Oremos Bendito Dios y Padre Muchas gracias Por la oportunidad De poder compartir Tu palabra En este sábado Estamos agradecidos Porque aún en medio De la crisis Hay victoria En el nombre de Jesús Toca los corazones Que el Espíritu Santo Va a traer una obra De transformación En nuestras vidas Y que en medio De las circunstancias Que vive este mundo Podamos levantar a Jesús Como la única esperanza De salvación Gracias Señor Por esta oportunidad En el nombre de Jesús Amén Y Amén Una bendición Poder compartir Esta mañana Este tiempo Con ustedes A través del estudio De la palabra de Dios Si hay una iglesia Que goza de ese beneficio Es la iglesia adventista Del séptimo día A la cual tú perteneces Posiblemente Nos estás escuchando A través de la radio O a través de las redes sociales Queremos decirte Que Dios tiene un mensaje Especial para ti Un mensaje de salvación Un mensaje que puede Transformar tu vida En esta mañana Quiero invitarte A la cita bíblica Que está en Romanos Capítulo 15 En el versículo 4 Romanos Capítulo 15 Versículo 4 Usted puede abrir su Biblia Ahí con su familia O buscarla En el celular Dice así La palabra del Señor Las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza Tres cosas Se desglosan De ese texto Dice que cuando Leemos la Biblia Tenemos consolación Tenemos paciencia Y tenemos esperanza Sabes Si esos propósitos Se cumplen Esta mañana En tu vida Tenga la seguridad De que entonces Valió la pena Estar adorando a Dios En su santo día Escuchaba una anécdota Hace años Oía a una persona Decir Especialmente Un padre Preocupado Pensando que su esposa Se estaba quedando sorda Y él Llamó a su hijo Que era un doctor Y le dijo Mira hijo Siento que tu madre Está perdiendo la audición Entonces el hijo Le dijo Mira papi Haz algo En algún momento Que estés a una distancia De tantos metros Llama a mamá Y menciona su nombre O pregúntale algo Y si no responde Acércate un poco más Y le vuelves a preguntar Y si no Lo más cerca que pueda Le empiezas a decir a ella O hablarle a ella Para que ella pueda A ver si O para ver si ella responde Y pasó el tiempo Pasaron unos días Y el padre Se acordó De lo que el hijo Doctor le había dicho Y efectivamente Hizo la prueba Su esposa estaba En la cocina Y él estaba A cierta distancia Y le dijo Mi amor Que estás cocinando Y entonces Él no recibió respuesta Más se acerca Un poco más A la cocina Y nuevamente Le pregunta Mi vida ¿Qué estás cocinando? No hay respuesta Finalmente se acerca Y le abraza A ella Y le pregunta Mi amor Hace momentos Te estoy preguntando ¿Qué estás cocinando? Y ella le dijo Mi vida Hace rato también Yo te respondí Lo que estaba cocinando A veces pensamos Que el que está sordo Es la otra persona Cuando yo soy El que tengo que escuchar O tengo que escuchar La voz de Dios Si esta mañana El sermón toca a tu vida No pienses Que es para otra persona Piensa que es para ti Si sientes alguna Incomodidad En las palabras Que vamos a hablar Es porque el Espíritu Santo Está hablando a tu vida En esta mañana Aún en medio de la crisis En medio de la angustia Que vive la humanidad Aquí en Panamá Estamos ya En el promedio De los 3000 casos Del COVID-19 Jamás la humanidad Pensó detenerse Como se ha detenido El comercio La industria El movimiento social Todo lo que tiene que ver Con la parte financiera Y económica Ha habido una situación Que el mundo No estaba preparado Para enfrentarla Pero queremos decirte Que tú como pueblo de Dios Tú como iglesia de Dios Tienes en tu mano La herramienta Para vencer En el nombre de Jesús Esta mañana Quiero compartir contigo En el Antiguo Testamento Una historia De un hombre Que trajo una reforma En el tiempo de crisis Había llegado el tiempo Para hacer el contexto De lo que quiero mostrarte Esta mañana Dios había destinado A Israel Con mano poderosa La había sacado De Egipto Con prodigios Y grandeza Había sacado A su pueblo De Israel Para que habitara La tierra Donde fluye La leche y la miel Lamentablemente Dios le había advertido Al pueblo Que si se mezclaba El pueblo Con los pueblos Que circuncindaban A la nación De Israel Lamentablemente El pueblo Entraría en la apostasía Efectivamente La historia Confirma La historia bíblica Confirma Que Israel Cayó en la apostasía Y Dios tuvo que permitir El destierro O el cautiverio Durante largos 70 años En Babilonia Pero Dios A través de los profetas Isaías Jeremías Había dado un tiempo 70 años Y iba a estar el pueblo Pero el remanente Iba a regresar Pero para que el remanente Restableciera El orden social El orden religioso Del lugar De donde iba a venir El Mesías Dios iba a establecer Por lo menos 5 cosas Quiero mostrar esta mañana Que están allí en la Biblia Nemías 13 Acompáñenme allí Nemías capítulo 13 Que es la historia Que vamos a ver Esta mañana Para ver las 5 cosas Que están impidiendo Una reforma En el pueblo de Dios Pon atención Dios quiere hacer Un cambio en tu vida Dios quiere hacer Hoy es el quinto sábado Que posiblemente La iglesia no se puede reunir De manera corporativa Pero Dios Está trabajando En su pueblo Para traer un revivamiento Usted va a leer Los libros De Espíritu y Profesía Y va a encontrar Que la iglesia Espera que en el futuro La iglesia sea revivada No amado hermano Hoy es el día Hoy es el momento Para que la iglesia Sea transformada Y sea revivada En el nombre de Jesús Leamos Nemías Capítulo 13 Versículo 1 Dice Aquel día se leyó En el libro de Moisés Oyéndole el pueblo Y fue hallado escrito En el que los amonitas Y moabitas No debían entrar Y escuche la palabra Que sigue Jamás en la congregación De Jehová Yo te digo Balu Cuando Dios dice algo Lo dice por tu bien Cuando Dios dice algo En su palabra Lo dice porque te quiere ver feliz Cuando Dios dice algo En tu palabra Es para que tú le obedezcas a él Cuando usted va a la Biblia Va a encontrar En Deuteronomio capítulo 23 Versículos 3 y 4 Vamos a leer Abra su Biblia En Deuteronomio 23 3 y 4 Dice así No entrará en la monita Ni el moabita En la congregación de Jehová Ni siquiera en su décima generación Y escuchen esto No entrará nunca En la congregación de Jehová Y el versículo 4 Da la razón Por cuanto no se adelantaron A recibirlos con pan y agua Al camino Cuando saliste de Egipto Porque alquilaron Contra ti a Balán Hijo de Betor En Mesopotamia Para maldecirte Dios había establecido Una normativa En la vida de su pueblo No podía entrar jamás Nunca podía entrar En su congregación Ni en la monita Ni en el moabita Pero cuando vemos Siglo adelante Vamos a encontrar Que el pueblo Que está listo Para la reforma Que el pueblo Está listo Para establecer nuevamente El culto Después de largos 70 años Había ocurrido algo En el pueblo Neemías 13.1 Dice que el pueblo Se había mezclado Lean conmigo nuevamente Neemías 13.1 al 3 Aquel día se leyó En el libro de Moisés Oyéndole al pueblo Y fue hallado Escrito en él Que los amonitas Y moabitas No debían entrar Jamás en la congregación De Dios Por cuanto no salieron A recibir A los hijos de Israel Con pan y agua Sino que dieron Dinero a Balán Para que los maldijera Nuestro Dios Volvió la maldición En bendición Versículo 3 Cuando oyeron pues la ley Separaron de Israel A todos los mezclados Con extranjeros Que había pasado Con el pueblo Se había mezclado Pero Neemías El reformador Hace algo interesante Se para Y sabes Si traemos una aplicación Para nosotros esta mañana Posiblemente Cuál es la alianza Que tú has hecho Con el pecado Cuál es la alianza Que has hecho tú Con el mundo Ha llegado el tiempo De separar Los santos De lo profano Dios quiere Una transformación En tu vida En tu familia Ponte a analizar Reflexiona Cómo estás llevando Tu vida Hasta este momento Sabes El otro día Predicaba y decía Cuando la actitud De Noé Cuando salió del arca Lo primero Después de ese año Estar en el arca Que hace Noé Es ofrecer Una ofrenda a Jehová Y el Señor Vio la ofrenda De Jehová Dice que percibió El olor grato Fragante Entre la presencia De él Y estableció El arco del pacto Amado hermano Cuando tú salgas De esta cuarentena Cuando salgamos nosotros Esta cuarentena Cuál será nuestra actitud Ante Dios Dice que Noé Con su familia Salieron del arca Para adorar a Dios Esa debe ser nuestra actitud Pero si hay cosas Con las cuales Has hecho alianza Y te están mermando La espiritualidad Ha llegado el momento De romper eso En el nombre de Jesús Cuando usted lee la Biblia En San Juan 8.32 Dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Si hay algo Que está impidiendo Una reforma En el pueblo de Dios Es que el pueblo Se ha mezclado Con las cosas Que no son de Dios Número 2 El capítulo 13 De Neemías Versículo 3 Dice Capítulo 4 Capítulo 13 Versículo 4 Y antes de esto El sacerdote Eliasid Siendo jefe De la cámara De la casa De nuestro Dios Había emparentado Con Tobías Le había hecho Una gran cámara En la cual guardaban Antes Las ofrendas El incienso Los utensilios Y el diezmo Del grano Del vino Y del aceite Que estaba mandado Dar a los levitas Y a los cantores Y a los porteros Y la ofrenda De los sacerdotes Versículo 6 Más a todo esto Yo no estaba En Jerusalén Porque en el año Treinta y dos De Artajerjes Rey de Babilonia Fui al rey Y al cabo De algunos días Pedí permiso Al rey Versículo 7 Para volver a Jerusalén Y entonces Supe del mal Que había hecho Eliasid Por consideración A Tobías Haciendo para él Una cámara En la casa Los atrios De la casa De nuestro Dios Segundo elemento Primero el pueblo Se mezcla Y ahora El hombre Que está encargado De la liturgia El hombre Que está encargado Del santuario Establece una amistad Con Tobías Que es un burlador Usted puede buscar En Neemías Capítulo 4 Los primeros versículos Y va a encontrar Que Tobías Fue aquel Que junto a Zambalat Dijeron Cuando los judíos Estaban construyendo La muralla Dijeron Si una zorra Pasa por aquí Se caerá la muralla Tobías era un burlador Pero ahora Eliasid Por consideración Le había hecho Una cámara En los atrios De la casa De nuestro Dios Hay una segunda enseñanza Para aquí Que está impidiendo Una reforma En el pueblo de Dios El pueblo Ha permitido Que las cosas O el enemigo de Dios Entra a su vida O entre a lo sagrado ¿Sabe? Que dice la Biblia En Neemías 13 Versículo 8 ¿Qué hizo Neemías? Dice Neemías Me dolió en gran manera En mi vida personal En mi vida matrimonial En mi familia En mi hogar Este tiempo de cuarentena Es propicio Para que volvamos A la palabra de Dios ¿Qué hizo la Biblia? En el capítulo 13 Versículo 8 Que Neemías Arrojó los muebles De la casa de Tobías Fuera de la cámara Versículo 9 Y dice Que limpiasen la cámara E hice volver allí Los utensilios De la casa de Dios La ofrenda Y el incienso Interesante Neemías Saca lo profano Y vuelve a entrar Lo santo Y eso es importante Hay cosas Que tú debes volver a practicar Hay muchas personas Que dicen Pastor Cuando yo me bauticé En la iglesia Recuerdo Si había que dar estudios bíblicos Si había que compartir la fe Si había que predicar Si había que asistir A un grupo pequeño Yo iba Ese era el primer amor Pero recuerda Lo que la Biblia dice Debes volver a tu primer amor No permita que las cosas del mundo Vuelvan a tu vida A tomar control de tu vida Hoy debe primar La vida espiritual en ti Eso es importante Número 3 Otro elemento importante Que se da en ese tiempo Neemías 13 Versículo 10 dice Encontré a sí mismo Que las porciones Esto es importante Para los levitas Escuche esto ¿Quiénes eran los encargados De administrar el santuario? Los levitas No les habían sido dadas Y que los levitas Y cantores Que hacían el servicio Habían huido cada uno A su heredad Entonces reprendí A los oficiales Y le dije ¿Por qué Está la casa de Dios Abandonada? Y los reuní Y los puse En su pueblo Vamos a analizar bien esto Y este es el punto central O la parte En mitad De este sermón ¿Cómo estaba El templo de Dios? Dice que la casa De Dios Estaba abandonada Que los levitas Cada cual había Oído a su ciudad Ustedes recuerdan Que si de las 12 tribus De Israel Solo una tribu No recibió herencia En tierra Ni nada de esas cosas Fue la tribu de Levi ¿Por qué? Porque el mismo Jehová Era su herencia Pero los diezmos De las 11 tribus Tenían que venir Al santuario Para manejar La operación Que se daba En el santuario Para el tiempo De la reforma Amado hermano No hay reforma Sin fidelidad No hay una reforma Sin una verdadera Mayordomía Aún en medio De la crisis Dios esperaba En el tiempo Enemía Que los diezmos Y la ofrenda Llegasen al santuario Dice que la casa De Dios Estaba abandonada Si usted lee En el versículo Capítulo 13 Versículo 12 Mira acá Todo Judá Trajo el diezmo Del grano Del vino Y del aceite A los almacenes Como decía el pastor En el momento De recoger los diezmos Y la ofrenda De este sábado Usted puede usar El sobre electrónico Usted puede hacer Una transferencia El pastor puede ir A su casa Y recoger Pero sea fiel Al Señor Usted va a poder Contar la historia De como Dios Lo ha bendecido a usted Aún en medio De la escasez Aún en medio De la crisis Que está este mundo Hace algunos días Me llamó un anciano Un primer anciano Me llamó Me voy a reservar El nombre Me dijo Pastor Increíblemente En medio De las situaciones Financieras Que vive este país Tuve un ajuste De salario Entonces yo le pregunté Hermano O sea Le restaron salario Él trabaja en el gobierno Dice no pastor Al contrario Me dieron un aumento Y yo digo Amén por eso Sabes Cuando tú eres fiel a Dios Y en estos días Ese hermano Me acompañó a mí A llevar las bolsas De comida Aquellos hermanos Las bolsas de comida Que la asociación Preparamos acá Más de 400 bolsas De alimento Para aquellos hermanos Y aquí el hermano En su tiempo De trabajo Sacó el timo Para apoyarnos En la distribución De alimentos Solamente en esta semana El hermano Me llamó Y dice Pastor He recibido un ajuste De salario Para arriba No para abajo Y yo digo Amén por eso Cuando tú eres fiel a Dios En tu tiempo Y su ofrenda Aún en medio De la crisis ¿Qué había pasado? Dice que los levitas Habían oído a su ciudad A buscar que comer No tenían Para mantener la operación En el santuario El enemigo Siempre va a querer A parar La operación En el santuario Usted puede leer También el capítulo 8 Y va a encontrar Que el ataque Es contra el santuario Pero ahí Nehemiah Toma el tiempo Para restablecer Y dice la Biblia En el versículo Capítulo 13 Versículo 12 Todo Judá Trajo el diezmo Del grano Del vino Y del aceite Ellos comprendieron La importancia De eso Versículo 13 Y puso por mayordomos De ellos Al sacerdote Selemías Y al escriba Sadó Y de los levitas A pedahías Y al servicio De ellos Anán Hijo de Sacur Hijo de Matanías Porque eran tenidos Por fieles Y ellos tenían Que repartir A sus hermanos Hemos visto Tres cosas Hasta este momento Número uno Algo que está impidiendo La reforma En el pueblo De ese reiviamiento Que ellos desean En la iglesia adventista Uno Que el pueblo Se ha mezclado Con las cosas De este mundo Número dos Porque ha permitido Así como el yací Permitió que Tobía Entrara a la casa De Dios Hemos permitido Que el enemigo Entre a nuestro hogar A nuestra mente A través de lo que miramos Lo que escuchamos Jóvenes que está Escuchando en esta mañana ¿A qué le estás Dedicando el tiempo? ¿A leer la palabra de Dios? ¿O solamente estás Mirando televisión O en las redes sociales Pasan la mayor parte De tu día Ha llegado un tiempo Donde Dios espera En estos días Hablaba con algunos jóvenes Y decía A veces pensamos Que la iglesia Solamente es para Personas de adultas Mayores Viejas Como querramos decir Pero no Amado hermano Cuando usted va a encontrar La historia de nuestra iglesia La iglesia adventista Nació con una jovencita En el sentido De la fundadora De la iglesia adventista Elena de Guay Tenía 17 años Cuando recibió Su primera visión Y yo digo amén Por eso ¿Por qué? Porque Dios está llamando A jóvenes Que en este tiempo De crisis Sean fieles también A Él Y es importante Que podamos nosotros Romper con aquellas cosas Que están impidiendo Mi crecimiento espiritual Número tres No podemos permitir Que la casa Esté abandonada Y la hablo en el sentido De que nuestra fidelidad A Dios No puede haber Reforma espiritual Sin una fiel Mayordomía No solamente hablamos De los tesoros Hablamos del tiempo De los talentos Y también de qué De mi templo ¿Cómo cuido mi cuerpo? Y es importante Que en este tiempo Que Dios ha permitido Que nos quedemos en casa Reflexionemos Cómo estamos llevando Nuestra vida Ante el Señor Número cuatro Otra cosa Que estaba impidiendo La reforma Del pueblo de Dios Neemías capítulo Trece Versículo quince Lean conmigo En aquellos días En aquellos días Vi en Judá Algunos que pisaban En lagares En el día de reposo Que acarreaban Haces Y cargaban Asno con vinos También de uvas De higos Y de toda suerte De carga Y que traían A Jerusalén En día sábado Y los amonesté Del día Que vendían Las provisiones ¿Qué estaba pasando En el tiempo De Neemías Cuando Dios Esperaba una reforma La observancia Del sábado Era tomada En poca cosa En poca palabra El movimiento comercial De las personas Que traían alimento A Jerusalén Se estaba dando Con mucha frecuencia Y Neemías Comenzó a observar Y dijo Bueno ¿Qué está pasando acá? Y entonces Usted sigue leyendo En el capítulo trece Versículo dieciséis También había En la ciudad Tirios Que traían pescado Y toda mercadería Y vendían Mire que día vendían En el día sábado A los hijos de Judá En Jerusalén Versículo diecisiete Y reprendí a los señores De Judá Y les dije Que mala cosa Es esta Que vosotros Hacéis profanando El día sábado Versículo dieciocho Él hace recordatorio Dice Una pregunta No hicieron así Vuestros padres Y trajo a nuestro Dios Todo este mal Sobre nosotros Y sobre esta ciudad Y vosotros Añadís Hila sobre Israel Profanando el día Sábado Usted puede analizar Hoy Para el mundo Cristiano Mayormente Es el sábado De gloria Hoy es once De abril Sábado De gloria Ayer Viernes Santo Para el mundo Cristiano Pero para nosotros Como pueblo De Dios Sabemos que Hoy es el sábado El día del Señor Eso es indiscutible Bíblicamente Usted lo va a encontrar En Génesis Capítulo dos Cuando Dios Establece el sábado Como conmemoración De la creación De Dios Y lo vuelva a restablecer En Éxodo Capítulo veinte Usted abra su Biblia No la vamos a buscar Por el tiempo Pero usted puede abrir Su Biblia Hoy En este sábado Abra su Biblia En Éxodo Capítulo veinte Y ahí va a encontrar Los diez mandamientos Y va a encontrar En el cuarto mandamiento Del versículo De los ocho al once Dice acuérdate Del día sábado Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Mas el sábado Es para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Tú, ni tu hijo Ni tu siervo Ni tu criado Ni tu bestia Ni tu extranjero Que habita dentro De tus puertas ¿Por qué? La razón está En el versículo once Porque en seis días Hizo Jehová El cielo, la tierra Y el mar Y todas las cosas Que en ellos hay Por tanto Jehová Bendijo el día sábado Y lo santificó Porque en él reposó De toda la obra Que había hecho En la creación El sábado es santo Y aún María lo guardó Aún Jesús lo guardó Aún los discípulos Lo guardaron Y aún la iglesia Al 23 de septiembre Lo está guardando Y en el cielo Como dice Isaías 63, 22, 23 Lo guardaremos Por la eternidad Y yo digo amén por eso Israel había caído En un problema Estaban profanando El día sábado ¿Qué hizo Neemías? Si usted lee Neemías 13 En el versículo 19 Dice Sucedió que cuando Iba oscureciendo A la puerta De Jerusalén Antes del día sábado Dije Que se cerrasen Las puertas Y ordené A que no se las abriese Hasta después Del día sábado Y puse a la puerta Algunos de mis criados Para que en el día sábado No se introdujeran Cargas En pocas palabras Amado hermano Ha llegado el tiempo De que la adoración En familia En mi hogar En este tiempo Sea completa De puesta de sol La puesta De sol Eso fue lo que nos enseñaron Nuestros padres Nuestros antepasados Los que fundaron Esta iglesia Y más porque lo dice La palabra de Dios Viva por la palabra Y último elemento Ya hemos visto cuatro Para repasar Algo que impide La reforma En el pueblo de Dios Que Dios tanto espera Un rabiamiento en su pueblo Es que nos hemos mezclado Con las cosas de este mundo Número dos Hemos permitido Que el enemigo entre A nuestra vida Así como Tobías Entró a la casa de Dios Ese burlador Número tres La casa ya está abandonada Tiene que haber Una verdadera filialidad Para que exista Una verdadera reforma Y número cuatro La falsa observancia Del sábado Tenemos que volver A adorar a Dios En su santo día De manera correcta Y último Los matrimonios mixtos ¿Por qué? Neemías capítulo 13 Versículo 23 Para ir terminando Asimismo en aquellos días Asimismo en aquellos días Judíos que habían tomado Mujeres de Asdod Amonitas y Moabitas A mí me pongo Me analizo Y me pongo a analizar Pensar Cómo el pueblo de Dios A pesar de los problemas Una vez tras vez caían Y nuevamente miramos En el texto Que toman mujeres De Moab Y de Amón Y de Asdod De Filistea Y es interesante Cómo Dios A pesar de las situaciones Que Dios le habla El pueblo insiste En pecar Pero aquí ocurre algo Dice la Biblia En el versículo 24 Y la mitad de sus hijos Hablaban la lengua de Asdod Porque no sabían Hablar judaico Sino que hablaban Conforme a la lengua De cada pueblo Amado Solamente analizar La Biblia En ese entonces La Torá Que era el Pentateuco Aún más El Pentateuco De los cinco primeros libros Génesis Éxodo Levítico Número El Tecnológico Estaba escrito En el idioma hebreo Pero el pueblo A mezclarse Con los Moabites Y Amonitas Y los de Asdod Estaban hablando Una lengua diferente En la cual estaba escrito La palabra de Dios O sea En poca palabra La estrategia del enemigo Era mezclar Al pueblo de Dios Porque él sabía Que ese pueblo remanente Que había venido De Babilonia Después de 70 largos años Que iban a volver A la nación Y restablecer La muralla Que la restablecieron En 52 días A restablecer El culto Y el orden social Él quería borrar De su mente Al Dios verdadero Y por eso La mezcla De matrimonios mixtos ¿Sabe? Hoy por hoy Después de casi 15 20 años En el ministerio pastoral He atendido situaciones Donde jóvenes Se han casado Con un no cristiano Un no adventista Dice pastor Bueno Miren Si nos casamos Él va a buscar de Dios Mayormente no pasa así Mayormente la persona Que era cristiana Que era fuera de la iglesia Joven Tú que escuchas Este sermón Esta meditación Esta mañana Analiza Piensa Busca de Dios Si hay cosas Que hay que romper Deje eso En el nombre del Señor Porque Dios tiene cosas mejores Para ti No permitas Que el enemigo Tome O te empuje A tomar malas decisiones Espera en el tiempo de Jehová Y te digo algo interesante Alabo a Dios Porque es verdad Que el pueblo Se había mezclado Es verdad Que el pueblo Se había enredado Con otras naciones Pero Nehemiah Hizo una reforma cabal Completa Y alabo a Dios Porque la muralla Se construyó Las puertas Se volvieron a redificar El culto Se estableció Al verdadero Dios En pocas palabras Dios trajo una reforma A su pueblo Porque su pueblo Entendió el mensaje Que esta mañana Podamos comprender Que hay cosas Que hay que abandonar Para que Dios Traiga un arraigamiento En nuestra vida Dios quiere tomar Dios quiere tomar Esta iglesia Y llevarla A Puerto Seguro A la victoria final Aun cuando haya Restricciones sanitarias La iglesia Tiene que seguir Predicando Tiene que seguir Llevando el mensaje Buscando alternativa Creatividad Hoy las redes sociales Se han convertido En un medio De comunicación Masivo Donde usted va a llegar A ciento y miles De personas En minutos Estaba con una reunión De ancianos En estos días Decía Tenemos que dar Reporte Estudios bíblicos Electrónicos Vamos a mantener Los estudios bíblicos Los grupos pequeños Para la plataforma Azul La forma como tú hagas Pero no te puedes Quedar callado Ha llegado el momento De predicar la verdad Si hay una iglesia Que interpreta Las cosas que están pasando Con esta pandemia Del COVID-19 Es la iglesia Adventista El séptimo día Porque sabemos De dónde venimos Sabemos a dónde estamos Y sabemos Hacia dónde vamos Si hay una iglesia Que tiene un panorama Profético claro Es esta iglesia Y el enemigo sabe Que esta iglesia Es la iglesia del Señor El enemigo sabía En tiempos de enemía Que ese pueblo Tenía que ser reavivado Y había hecho Esas cosas ¿Para qué? Para detener El avance Del pueblo de Dios Pero bendito sea el Señor Que ahí De ese linaje Vino el Mesías ¿Sabes? Esta mañana Es una mañana Muy importante Para tomar decisiones Dios quiere hacer Una reforma Y un cambio En tu vida Pero hay cinco cosas Que están impidiendo eso Y que se pueden romper En el nombre del Señor Uno No se mezcle Con las cosas De este mundo Dos No permita Que el enemigo Entra a su casa A su familia No Cierre la puerta Número tres Sea fiel A la obra Del Señor No abandone La casa de Dios Y usted mira Pastor Bueno Pero ya no Estamos congregando Sea fiel a Dios En su mayordomía Número cuatro Observe el sábado Como debe ser De puesta de sol A puesta de sol Y número cinco Tome las decisiones Correctas Usted es joven Si no se ha casado No a los matrimonios Mixtos en nuestra iglesia Sea fiel al Señor Y Dios lo quiere bendecir Esta mañana Es importante Tomar decisiones Si tú estás Escuchando este sermón Fuiste un día Miembro de esta iglesia Fuiste a los caminos De este mundo Y estás regresando Dios te invita Que puedas entregar Su vida nuevamente Si eres un miembro Que no eres de nuestra iglesia Si eres un cristiano De otra denominación Está escuchando Amado hermano Lea la Biblia Busca una iglesia adventista Si tienes amigo adventista Va y pregúntele Sobre el sábado Sobre los mandamientos De Dios El santuario Sobre la segunda venida De Jesús Todo lo que la iglesia enseña Es conforme a lo que dice La palabra de Dios Y yo digo amén por eso Viva por un escrito está Fue la forma como Jesús venció al enemigo Y usted Si ya es miembro De la iglesia adventista Y quiere seguir Siendo fiel al Señor En su vida Ha llegado el momento Para reafirmar Nuestra confianza En el Señor No importan las pruebas Y termino con esta anécdota Hace muchos años leí Allá en Filipinas Se siembra mucha caña Y una familia joven Había invertido todo su dinero En la siembra de caña Y había llegado el momento La caña había crecido Muy hermosa El cañaveral Pero una madrugada El esposo se levanta asustado Porque hay un ruido Un craqueteo Que viene consumiendo El cañaveral Y él se levanta asustado Y comienza a ver Y claro Preocupado Y triste Y su esposa se levanta Y comienza a gritar Y a decir No, se quemó toda la cosecha Una pérdida Pasaron las horas Y cuando ya el sol Comenzó a salir Él toma sus botas De trabajo Toma un machete Se pone una camisa Y se pone un sombrero Para ir al cañaveral Cuando llegó La sorpresa fue grande Porque efectivamente Si había habido un incendio Si había habido un incendio Pero lo único Que se había quemado Eran las hojas La caña estaba Negra Si estaba negra Del hollín Del carbón Pero estaba la caña allí La segunda sorpresa Cuando él corta la caña Y pela la caña Oh, la sorpresa fue muy grande Y prueba la caña No había probado en su vida Caña tan dulce ¿Sabes? Para ese momento Nunca se quemaba la caña Porque nadie es tan loco Para, perdonen la palabra Para quemar su siembra Pero tuvo que pasar Un incidente Un accidente Como usted quiera decir Que parecía una pérdida Pero hoy Las grandes empresas De producción de azúcar Queman la caña Antes de la cosecha Porque hay un efecto Que tiene el calor El fuego Sobre la caña Pero Dios hizo tan fuerte La caña Que su corteza O la cáscara de la caña Es tan fuerte Que resiste Que resiste la presión La temperatura Pero ocurre algo Dentro de la caña El calor La hace más dulce Y puede ser Que este tiempo Que tú estás pasando En la casa Dice pastor Ya no aguanto El estrés Mis hijos Ya no los soportan Tantas cosas Que tengo que hacer Irresponsabilidades Pero cuando tú salgas De esta cuarentena Cuando pases De esta situación Tu vida debe ser Diferente Porque lo que parece Una maldición Parece un problema Dios lo va a convertir En una gran bendición La iglesia Del 27 séptimo día Volverá Nuevamente A su actividad Desviar en iglesia Pero con más fuerza Y más poder En el nombre de Jesús Usted pueda contar La historia Que en el año 2020 Cuando vino la pandemia Fue cuando la iglesia Fue más fiel al Señor Y esa fidelidad La mostramos En el servicio a Dios En nuestra mayordomía En lo que hacemos Para Dios Lo hacemos con amor Así que este sábado Es un sábado propicio Para que adoremos a Dios Para que reafirmemos Nuestro pacto de amor Con el Señor Porque Cristo Viene pronto La pregunta es ¿Te gustaría a ti Esta mañana Tomar esa decisión? Si es tu deseo Es tu necesidad En esta mañana Ponte de pie Ponte de pie Y vamos a orar Porque hay poder En el nombre de Jesús Jesús tiene poder Para sanarte Para restaurarte Si has perdido Un ser amado En este proceso De este virus Hay esperanza Para ti Tu ser amado Resucitará Cuando Cristo venga Los muertos En Cristo van a resucitar Y volveremos a encontrarnos Con aquellas personas Que hoy descansan En la bendita esperanza De la resurrección Si tus finanzas No están muy bien Dios proveerá Dios proveerá Porque le ha dicho En su palabra Que no hay justo Desamparado Ni su descendencia Que me diga Pan Confía en el Señor Porque Él hará Una obra maravillosa En tu vida Si hay sentimientos Negativos en tu corazón Hay pensamientos Que no son correctos Dios tiene poder Para limpiar tu mente Tu corazón Y hacer de ti Una nueva criatura Y mire lo que dijo Pablo Una cosa hago Ciertamente me olvido Lo que quedó Atrás Y prosigo a la meta Al supremo llamamiento En Cristo Jesús Que esa sea nuestra actitud Esta mañana Seguir adelante Confiando que nuestra vida Su familia Su matrimonio Sus seres amados Su finanza Todo Están en las poderosas Y benditas manos De Jesús Si ese es tu sentir En esta mañana Acompáñame Para que oremos juntos Al Señor Oremos Padre muchas gracias Tú eres un Dios de poder Un Dios maravilloso Un Dios de amor Y te damos gracias Porque la Biblia nos muestra En la historia De la redención Que en el tiempo de Neemías Tú hiciste una reforma Tremenda A través de Neemías Pero Señor Tenemos que ser conscientes De que hay cosas Con las cuales nos hemos unido Hay que abandonarlas Dejarlas en el nombre de Jesús Hay que cortar con eso Que se llama pecado Porque tú puedes bendecir A tu pueblo en pecado Pero si lo puedes bendecir Cuando tu pueblo es obediente Señor hay cosas Que necesitamos restablecer De nuestra mayordomía Contigo Permítenos ser fieles Aún en medio de la crisis También Señor Te pedimos que nuestra observancia Del sábado sea real Verdadera Que podamos ser una delicia Para nosotros Y para tu pueblo Y finalmente Señor Que las decisiones que tomemos Siempre sean para honrar Tu nombre Que bendigas a la iglesia A la asociación Adventista Metropolitana Aquí en Panamá Tenemos una gran obra que hacer Permite que en este tiempo Podamos predicar el evangelio Y decirle al mundo Que Cristo viene pronto Gracias por escucharnos Gracias por estar con nosotros Si hay un hermano enfermo Tú tienes poder para sanarlo Para restaurarlo Porque en Cristo Hay poder Señor Tu palabra dice que Tú suplirás Todo lo que os falta Conforme a tus riquezas En gloria En Cristo Jesús Señor Que tú seas honrado En esta mañana En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios le bendiga a todos Tengan un feliz sábado Y que Dios les acompañe Hoy y siempre Bendiciones Bien Bien querida familia Como respuesta al mensaje Vamos a cantar el himno 248 Que mi vida entera Este Que mi vida entera Esté Consagrada a ti Señor Que a mis manos Pueda guiar El impulso de tu amor Lávame la sangre del Señor Límpiame de toda mi maldad Ríndote mi vida Hazla pues Señor Tuya por la eternidad Que mis labios al hablar Hablen solo de tu amor Que mis bienes ocultar No los pueda a ti Señor Lávame la sangre del Señor Límpiame de toda mi maldad Ríndote mi vida Hazla pues Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a tu amor Y mi mente y su poder Pueda emplearnos en tu honor Lávame la sangre del Señor Señor Límpiame de toda mi maldad Ríndote mi vida Hazla pues Señor Tuya por la eternidad Toma oh Dios mi voluntad Y hazla tuya nada más Y este pobre corazón Y tu trono en él tendrás Lávame la sangre del Señor Lávame la sangre del Señor Lávame la sangre del Señor Límpiame de toda mi maldad Ríndote mi vida Hazla pues Señor Tuya por la eternidad Y para finalizar nuestra transmisión Y el culto divino en esta mañana Le invitamos allí donde usted esté Que incline su rostro Para que podamos tener Palabras de oración Padre eterno te damos gracias Porque tú has llevado El pan de vida hasta nosotros Rogamos mi Señor Que usted grave en nuestro corazón Este mensaje Y que podamos meditar en él Durante este su día de reposo Que podamos cumplirlo Que podamos guardarlo Y que nuestra vida Se entregue por completo En este momento Y nos preparemos Para las bendiciones Que usted seguirá dando A sus hijos Los que le sirven Guíenos Señor Y que podamos adorarle En todo nuestro día En el nombre de Jesús Amén Amén Muchas gracias Que Dios les bendiga Será hasta el próximo sábado Amén Amén Lo que Cristo hizo por mí Al mundo quiero enseñar, que todos sepan del gran amor de nuestro poderoso Dios. Con nuestros dones sin dudar, podemos todos ayudar, para que otros puedan al Señor buscar, y juntos podremos cantar. En las manos de Jesús, vamos a predicar, llevando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo y corazón. Con la radio adventista, nuestras voces se unirán. Cuando en medio de la tempestad, siento angustia y debilidad, el mensaje de esperanza, me da paz y seguridad. En las manos de Jesús, vamos a predicar, llevando el Evangelio a toda nación. Con tribu, lengua y pueblo y corazón, con la radio adventista, nuestras voces se unirán. Nuestras voces se unirán. Nuestras voces se unirán.